¿Dónde están? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¿Qué está peñera? En internet ¿Qué está? ¿Qué está peñera? ¡Shh! Ya las cagas. Ya las cagas. ¿Viste? Lo que tengo es esto es que roba energía. ¿Viste? Sí que ha hecho un tiempo de 45. 45.00 La nueva regula es energía. Pero lo que no regula es morder. ¿Viste? Hola. Hola. Sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!